Tras un mal comienzo de su primer torneo en primera división, los jugadores de Azpuma aseguran que la falta de experiencia los hizo meterse en una mala racha. Bueno, creo que detalles, experiencia también, hemos perdido puntos a veces en los últimos minutos por falta de experiencia, por no haber acumulado minutos cancha en primera división, por ahí le ha pasado la factura al equipo, pero bueno, poco a poco vamos mejorando, ya quitándonos de la cabeza el asunto de los viajes, porque nos toca jugar un torneo así y no queda otra, no vamos a seguir poniendo excusas, es así, porque al fin del torneo no vamos a poner una excusa más y ya las cosas no salieron. Hemos jugado bien, hemos empezado ganando, después nos empatan y nos terminan ganando, pero conforme van pasando los partidos, siento que vamos a tomar esa madurez para aplicar un buen cierre en los encuentros y así dejarnos la victoria. Hasta el momento, el equipo generaleño ha jugado siete partidos, de los cuales solo ha ganado dos, empatado uno y ha perdido cuatro juegos. Cabe indicar que el primer Clásico del Sur, el cual se realizó el pasado miércoles en el Estadio Fello Mesa de Cartago, Azpuma, logró ganar un gol por cero ante el Municipal de Pérez Celedón.